Vengo de un lugar, vengo de un lugar, yeah, desde la equipa, 5-4-Storm, yeah Vengo de un lugar en donde muchos se refugian, vengo de un lugar con los que muchos ya se identifican Vengo de un lugar donde muchos tipos la luchan, vengo de un lugar donde las people me escuchan Te hablo de la calle, te hablo de esa casa, la yega donde todo pasa Habrá matanzas, habrá guerreos, anormales con los perreos Rapper freestyleando en cada esquina, putas vendiendo la vagina Madre celándose con golosina, gríferos vendiendo la maría, ¿y quién diría? Políticos moviéndose de noche porque de ella solo son saco y corbata A la mierda con la plata, altaneros, chiboleros, diciendo ser primero Si no faltan los poseros, curas violando niños Enfrente de una cruz ya no respetan ni a Jesús, nadie llanta, contando la ganancia Gente que muere en tiroteo, adolescentes, entrando al maliente O free que rima, sexys en tarima Relatando lo vivido, lo experimentado Propuestos a todo, a salir de cualquier rodo A la suerte, cualquier dado La calle es calle, no pidas que calle Simplemente es un detalle La calle es calle, no pidas que calle Simplemente es un detalle Rimando en el valle La calle es calle, no pidas que calle Simplemente es un detalle La calle es calle, no pidas que calle Simplemente es un detalle Deja que esta mierda estalle En cuestión de calle No hay quien nos calle No es maquillaje Puedes llamarlo pandillaje Esa parte es del Coyagua Ahí se cago la grabación Esa parte es del Coyagua